Y por otro lado, el seminario Cartografía de la Discriminación, investigando la disidencia sexual en El Salvador, tiene por objetivo conocer diferentes dispositivos de discriminación que afectan la dignidad e identidad de las personas salvadoreñas LGBTI en diferentes momentos históricos. El seminario se ha desarrollado en cuatro sesiones para tratar diversas temáticas. La realización de un mapa o un mapeamiento de los procesos de discriminación que personas por orientación sexual, identidad o expresión de género han tenido a lo largo de la historia del país. Este proceso de investigación y de exposición que hemos realizado ha abarcado el periodo desde la colonia hasta la época contemporánea, mostrando que en cada periodo histórico han habido diferentes formas de discriminación y diferentes mecanismos de destrucción de una memoria de la disidencia sexual al interior del país.